Sumergida en la tarde, ordeno cajones, fotos viejas, el presente se trastoca lentamente, el orden se transforma en búsqueda, al fin, en un viejo cuaderno el tiempo se congela, restos, pedazos de flores, hojas secas, toman cuerpo, se engrandecen, se transforman en lo único real que me sostiene, Marta Miranda.